que tal mis amigos del canal de youtube que tal como están y les comento que hoy ando aquí por mi casa son como tipo 11 y fracción de la noche del día 31 y les cuento que aquí está bien alegre ya algunas ventas ya están cerrando pero está alegre aquí mañana me va a costar una gana salir de aquí de zona 3 descuento porque por aquí vivo y hay ventas y se pueden dar cuenta yo voy a ver si qué cacho de comer aquí con con nicole que es dj factor ya la conocen pero vamos a ver que pero ella es muy fiel a otra cosa y ya la vamos a ir a buscar así que a los que vengan mañana por aquí les aconsejo que vengan algo temprano porque aquí va a estar esto va a estar de locos aquí va a estar tapado ya voy caminando casi una cuadra y todavía siguen las ventas para abajo no sé si se pueda ver bueno yo por ahí los voy a dejar ahí está y como ya no quiero ya no quiero como lástima que yo no cargo reloj para decirles que verdaderamente esta hora pero ya pueden ver que está todo silencio por aquí anda gente todavía comprando ahí está la hora precisamente déjenme enfocar que aquí dj factor y me está poniendo la hora se apagó no se enfoca no quiere enfocar ahí vieron que eran las eran casi las 12 menos 20 de la noche del día 31 vamos a entrar al día primero como que nada por ahí se miran algunas otras 20 citas donde ya la mayoría de gente les comento que ya está preparándose para el día de mañana también vamos a hacer un pequeño vídeo cuando estemos en la avenida del cementerio porque ahí en la avenida del cementerio están todas las señores que vengan aquí a vender sus flores y a ver qué tal pero es un pequeño vídeo porque ustedes miren que ya aquí ya se está poniendo alegre muy buenas noches mis amigos ya en más adelantito les hago otro vídeo